Tú mismo, tú mismo, tú misma estás ya junto con nosotros en este maravilloso espacio que es el Giroscopio. Y hoy vamos a hablar de un mega y ultra super tema. ¿Sabes cuál es? No, porque no te lo he dicho. El tema de hoy es ¿Hasta cuándo servir? ¿Se pagará pensión siendo cristiano? No. Así que no te muevas que tenemos gente de la buena para hablarnos de eso. No te muevas que empezó este espacio, el Giroscopio. ¡Eso! ¡Bravo! Ahí en producción tenemos un flaco que se tapa eso, para hacer muy aplaudir bien. Hizo su maestría en eso. Pero bien familia, bendiciones para ti que estás ahí en conjunto con tu familia y compartiendo con nosotros en este espacio el Giroscopio. Y hoy para hablar de este mega y ultra super tema, hemos traído una persona desde la otra galaxia. De allá elegido, acá vive lejos el muchacho. Pero es de los buenos, es una persona que escucha la voz de Dios. Y por eso en este maravilloso día está aquí para compartir en base a lo que Dios ha puesto en su corazón el tema de hoy. Y para eso nos acompaña nuestro gran amigo de hoy, hermano, Nixon Arias. Nixon, bienvenido a tu casa. Muchísimas gracias, gracias. Gracias a ti, de verdad, por aceptar la invitación, de verdad. Nixon, háblame de ti. Eres predicador, eres cristiano, eres... Soy esposo. Eres esposo, eres servidor, eres calvo. Háblame de ti, háblame de ti. Bueno, ¿cuál de las cualidades quieres que flote más? No, no, dime, dime de ti, para que la gente sepa de ti, pues yo sé de verdad. Bueno, pues lo primero es que soy cristiano por encima de todas las cosas. Amén, amén. Cristiano, católico, donde quiera que vaya. Esa es la actitud. Full. ¿De qué parroquia soy? De todita. Yo soy católico, soy católico para todas. Amén, amén. Nadie, estamos aquí para servir. Hay de mí si no lo hago. Estamos aquí. Esa es la actitud. Nixon, hoy vamos a hablar de este tema que es hasta cuándo servir. Hasta cuándo servir. Como dice el gran filósofo Bob Slyger. El filósofo Bob Slyger. Sí. Hasta el infinito y más allá. Nixon, eso que usted acaba de decir, una persona con cabello en la cabeza, no le sale ese flow y ese piquete inspirado. No, no, no. Oye, los hombres inteligentes son los calvos. No, no, no. Los que tienen pelo son listos. Nixon, vamos entonces a arrancar de una vez. Mira, mi hermano, conozco muchas personas que, personas adultas, justamente, mayores que yo, que me dicen, yo hacía eso que tú haces. Yo también iba a la cárcel a llevar el mensaje. Yo también estaba en el barrio predicando. Yo era del coro. Yo era del coro de la iglesia. Yo era monaguillo. Sí, pero entonces ahora no tan, no tan. Van a mis achepas de cada año un día. Exacto. Van a las, a las, a las eucaristías, a la, o sea, a la, o sea, a la, a la, a la mesa de unción de los enfermos. Exacto. Entonces. El de santo. Digo, oh, pero estarán viviendo la pensión del cristiano hoy ahora. Bueno. Entonces, háblame de esto, Nixon. Hasta cuándo nosotros debemos de servir. Y mira que, que estamos tomando la palabra de un muñequito. Ajá. De. Hasta el infinito y más allá. Y más allá. Y es una realidad de la vida. Pero entonces, ¿cómo llevamos esto nosotros como cristianos? Oriéntame tú, eh, ¿cómo yo debo de servir hasta el infinito y más allá? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué pasa? Mira, lo, mis palabras son inspiradas también por, o, por personas que conozco que son mayores que nosotros. Genial. Que aún siguen enamoradísimos del Señor y están de pie todavía ahí. Exacto. ¿No? Entonces, quiero decir lo siguiente. A mí me da miedo cuando tú preguntas en la iglesia, que tú dices, la mieza es mucha, pero, y todo el mundo dice, pocos son los obreros. Y me da miedo porque quienes dicen eso son los que les gusta estar solamente sentado en el banco. Y quiero que sepa que... Sí, exacto. Entonces, el abuelo, la abuela, el papá, la mamá, el tío, la tía, también pueden ser obreros de esa mieza. Es decir, que yo también puedo predicar con 80 años, con 40, con 50, con 60. ¿Por qué? Porque yo puedo dar un consejo, yo puedo encaminar a alguien por el bien, yo puedo ver a alguien que está tropezando y levantarlo. Y eso de un cristiano. Para yo ser un gran predicador, no tengo que agarrar un micrófono y una Biblia en mano. No, no, jamás. Emma, a veces ni en ese... Emma, Nelson, vamos a ver un video. Vamos a dar una vez así, desarrollé. Veamos este videíto que tenemos en base a esto que estamos hablando. Ser cristiano. Ser cristiano no se trata de ser doble cara. Que en la iglesia eres uno y en la calle eres otro. Totalmente diferente. No se trata de decir que eres cristiano solo por convivir con las personas. O por gustarle a esa chica guapa que va los domingos a la iglesia. No se trata de orar por las noches para tener la conciencia tranquila. No. Ni de orar en público para que todos te vean. Ser cristiano no significa ser religioso, ser creído, ser el favorito de Dios o el juez de los pecadores. Lamento desilusionarte, pero eso no es. No se trata de amar a Dios en internet. Ni ser cristiano no es compartir imágenes sin sentido. Si crees en Dios, comparte esta imagen. O amar a Dios solamente el domingo. O de encerrarte en una cajita de cristal para que el mundo no pueda tocarte en la vida. No. Ser cristiano es mucho más que eso. Ser cristiano va mucho más allá de lo que te acabo de decir. Porque sencillamente ser cristiano es seguir al maestro. Cueste lo que cueste. Lamento desilusionarte si no escuchaste algo que en realidad querías escuchar, pero ¿querías más? ¡Wow! Bajaron pesadas, gente. Tremendo. Óyeme. Tremendo. Seguir al maestro es ser cristiano, Nixon. Pero entonces, ¿hasta una edad límite? No. 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 Seguir al maestro implica servirle, servirle al otro, hacer lo que Jesús hizo. Exacto. Gastar tu vida por el otro, ser como una vela. La vela da luz, se gasta por darnos luz. ¡Wow! ¿No? Se gasta por darnos luz. Y nosotros si seguimos a Cristo, debemos seguir el ejemplo mismo de Cristo. Se gastó por nosotros. Y es algo que me enamora de Jesús. No hay mejor muestra de amor por sus amigos que dar la vida por ellos. ¿Solamente lo dijo? No, lo hizo. Sino que lo cumplió. Entonces, hoy en día hay cristianos, especialmente los jóvenes como nosotros, que viven de palabras bonitas. Van a retiros y a conciertos y se llenan de frases bacanísimas, chulísimas. Pero una cosa es decirla y otra cosa es... Hacerla. Vivirla. Vivirla. Hacerla. Ser cristiano. Bueno, hay una canción por ahí que dice que es imposible conocerle y no amar. Es imposible amarle y no seguirle. Es decir que si tú amas a Dios, si tú amas al Señor, tú debes seguirle con todo tu ser, con toda tu alma, con todo lo que tú eres. Tu sonrisa, tus lágrimas, tus sentimientos, tus estudios, todo lo tuyo debe ser para Él y por Él. Pero entonces, así como lo estás diciendo, no debe de ser, o sea, mi amor no debe de ser hasta un momento. Exacto. No debe de ser hasta un momento. No debe caducar. No debe de caducar porque el amor de Dios es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y será el mismo siempre. Siempre. Entonces, ¿por qué yo fui servidor de Dios ayer y hoy no lo soy? ¿Qué sucede? Que cuando uno logra tener un encuentro con Dios, se enamora del Señor, el Señor me enamoró, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Yo lo acogí, en ese momento estoy fervoroso, estoy lleno de fuego y Espíritu Santo para acá y para allá. Pero ¿qué pasa? Cuando llega el momento de crisis y que a todo cristiano le debe llegar, pues ¿qué pasa? No echamos para atrás. Entonces, ¿por qué se echan para atrás? Porque esa experiencia fundante con Dios no la abrazó. Cuando tú abraces esa experiencia de Dios, que tú lo amas, que tú te entregas a Él, pase lo que pase, tú le das para allá. Es como cuando tú quieres ver una serie de Netflix, ¿verdad? Sí, sí. Está muy de moda. Sin que valga la promo. Sí, está muy de moda. Pero tú quieres ver una serie y son las 12 de la noche y tú tienes que hacer una tarea y sigue viendo un capítulo más. No, déjame ver un capítulo más. Déjame uno. Sí. Yo me lo prometo. Ok, pasan siete capítulos, son las 3 de la mañana. Bueno, déjame otro más, a las 3 y media me acuesto. Entonces, tú te entregas por tu serie que te gusta, que te apasiona. ¿Por qué tú no la haces por Jesucristo? Es más, vamos a llevar esto a otra realidad. Vamos a dar. Sin telecable. Decía mi papá, o dice mi papá, no hay cosa más guapa que un hombre enamorado. Que sí, que. Óyeme, barrio malo, haya luz o no haya luz, haya llegado. Hay huelga que no hay guagua. No, que me importa. No importa. Me voy más temprano para llegar sudado. Exacto. Pero llego. Óyeme, no hay, entonces, cuando esa pasión nosotros la llevamos a esta vivencia dentro de la iglesia, esa pasión no caduca, porque el mismo Jesús pudo haber dejado la cruz. Exacto. Y no lo hizo. Por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos nosotros. Mira, yo creo que para servir a Dios, tú tienes que sentir que ese amor te llena y corresponderle. Porque cuando tú amas a Dios y tú le sigues, tú no le sigues para pagarle todo lo bueno que le has hecho en tu vida, sino porque tú le amas tanto que tú le quieres seguir. Había un santo, no me acuerdo el nombre de él, tenía un nombre rarísimo, de la Edad Media, él decía, le preguntaban, ¿por qué tú amas? Y él decía, yo amo porque amo. Amo porque amo. Y dice San Agustín que la medida del amor es el amor mismo. Amo, entonces si tú tienes a Dios en tu corazón, no importa la hora que sea, no importa el día que sea, no importa que esté lloviendo, tú vas a tu misa, tú vas a tu grupo de oración, tú vas a tu comunidad, tú vas a predicar. Sirves. Sirves. Te llenas y sirves. Exacto. Y te llenas para poder dar. Para poder dar. Y das porque debes de dar. Nacimos para esto, Nietzsche. Nacimos para dar, nacimos para compartir lo que Dios ha permitido en nuestras vidas. Usted sea viejo o no sea viejo. Exacto. Exacto. Y yo creo que es una gracia llegar a los 60, a los 70, a los 80 siendo cristiano. Pero también es una gracia, Nietzsche, conocer a Dios, entregarle tu vida a Dios temprano. Ahora. 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 Creo que el eclesiastés, no me acuerdo el capítulo, dice que ahora que eres joven, dale lo mejor al Señor. Claro. Dale lo mejor. Dale toda tu fuerza, todo lo que tú eres, todo lo que tienes, ¿no? Servir al Señor. Mira, me estoy acordando ahora mismo de Bartimeo, el ciego aquel que empezó a gritar, Jesús, hijo de David. Ten compasión de mí. Y me da gracia que la gente lo mandaba a callar, pero él con más fuerza decía, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y Jesús lo escuchó. Le dijo, le dijo el Señor, ¿qué tú quieres que llegue a por ti? Maestro, que vea, porque él estaba ciego, que vea. El Señor le puso la mano, recobra tu vista. Se sanó, empezó a alabar a Dios y termina ese pasaje de la Biblia diciendo que siguió al Señor, bendiciendo al Señor. Lo siguió en gratitud. Cuando una persona está, se siente agradecido con el Señor, no le agradece pagándole por momentos. Bueno, yo prediqué hoy en el grupo tal, ya, ya yo cumplí. Fui a misa el domingo, ya yo cumplí. No, es que todos los días, cada instante debe ser una acción de gracia para el Señor, el dador de la vida, aquel que te salvó, aquel que te llenó. Y una cosita, yo te invito a todos los que estamos aquí y a ustedes que me están escuchando, me están viendo. Piensa, ¿qué cosa hizo Dios en mi vida que me hizo pensarlo, me hizo seguirle? ¿Qué cosa provocó en mi vida que me ha hecho cuestionarme, que me ha provocado preguntas existenciales? ¿Qué cosa hizo Dios en mi vida que hoy en día yo quiero amarle? ¿Por qué estoy vivo? ¿Por qué me salvó la vida? ¿O por qué ese día intenté quitarme la vida y no pude? ¿O por qué ese día alguien me iba a violentar, me iba a atracar y apareció una persona de la nada? ¿Qué pasó ahí? Óyeme, luego de nosotros profundizar estas preguntas que nuestro hermano Nixon acaba de hacer, o sea, ¿por qué, por qué, por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite esto? Vamos a una pausa, quédate en esa incógnita, como dicen por ahí, pero luego del retorno venimos, agarra tu teléfono que vamos a recibir llamadas en base a esto que estamos hablando ahora. No te muevas que seguimos en este tu espacio, el giroscopio. No te muevas que seguimos en el futuro.